Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinsky. A ver, son las 6.15 minutos de la mañana. Ahora sí, 6.15. Comenzamos este recorrido a través de nuestros titulares con información política. Mundo UR nos tiene que la tarde de este lunes se iniciaron en el Palacio Federal Legislativo las reuniones convocadas por la Asamblea Nacional con diferentes actores políticos para avanzar en una propuesta de calendario electoral que se llevará ante el Consejo Nacional Electoral después. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, dijo que el trabajo buscará fijar una fecha con la participación de todos. Resulta sumamente sano y fortalece el proceso democrático de Venezuela que los partidos políticos, que las precandidatas y los precandidatos puedan fijar posición, puedan emitir opinión y en última instancia podamos entre todas y entre todos construir un cronograma, un calendario electoral que le sirva de sugerencia a el Consejo Nacional Electoral. Rodríguez propuso la creación de una comisión de trabajo que pueda reunirse en los próximos dos o tres días para presentar la propuesta. En un lapso no mayor a 48 horas, 72 horas, pueda volverse a encontrar a los efectos de emitir, si es posible, una propuesta por consenso de calendario electoral presidencial. Hablando de todos y de consenso, analítica nos tiene que María Corina Machado, dirigente de 20 Venezuela y clara ganadora de la primaria de la oposición, aseguró que Venezuela se encamina a un fraude electoral. Cita textual, destacó que celebrar la elaboración del cronograma electoral sin su participación es una violación flagrante del acuerdo firmado el año pasado. Este a su juicio viola la voluntad de millones de venezolanos expresada en la primaria del 22 de octubre. Por otra parte, la Nacional, y volveremos sobre el tema María Corina, elecciones, pero la Plataforma Unitaria pidió a Nayib Bukele mantener su apoyo a los venezolanos en su búsqueda de libertad y democracia. Esto lo titula el Nacional. La coalición opositora hizo la petición el domingo después de que el líder del partido Nuevas Ideas resultó reelecto presidente de El Salvador con un alto porcentaje de votos según datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral de ese país. Me detengo ahí un momento, solo abrí paréntesis porque cuando leí esta nota del Nacional me remitía a lo que tiene el organismo electoral de El Salvador a esta hora como cifra. Tienen un total de 70,25% de las actas procesadas. Nayib Bukele y su partido, el partido Nuevas Ideas, logra reunir 1.662.313 votos. Quien sigue de segundo, que es el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, logra apenas 139.025. Ojo con las dudas que pueda generar esa cifra, según nos decía ayer un analista electoral de El Salvador. En todo caso, no son cifras definitivas todavía. Volvemos a la actualidad local, tal cual nos tiene que el vicepresidente del partido Nuevo Tiempo, Luis Emilio Rondón, instó a las fuerzas políticas de Venezuela a respetar el Acuerdo de Barbados, que calificó como el más importante que se haya firmado en el país en el siglo XXI. Lo manifestó Rondón durante la inauguración de la sede de Nuevo Tiempo en el municipio Baruta, donde destacó que con el acuerdo firmado el 17 de octubre de 2023, se establecieron compromisos en materia comicial y se elaboró una hoja de ruta para poder avanzar hacia el país que se desea. Ahí no solo nos comprometimos en la ruta electoral, sino que también incluimos los elementos propios para tener una salida política, económica y social conveniente para Venezuela del año 2025 y años subsiguientes. Es una cita textual para Luis Emilio Rondón. El Nacional 619. El gobierno de Brasil, presidido por Luis Inacio Lula da Silva, defendió este lunes que se mantenga los acuerdos para la celebración de las elecciones en Venezuela luego de que la líder de la oposición, María Corina Machado, fuera apartada de la disputa electoral. Así lo ratificó Celso Amorín, asesor especial del presidente de la Silva, durante las conversaciones telefónicas que se sustuvo el viernes pasado con el presidente de la Asamblea Nacional Oficialista, Jorge Rodríguez, y con el representante de la Plataforma Única Democrática, Gerardo Blyde, que reúne a los partidos de oposición, según se informó a través de la presidencia de Brasil. Mundo UR nos tiene que a través de redes sociales, varios medios colombianos han difundido imágenes de la reunión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, con Jonathan Finner, viceconsejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y con Juan González, asesor de Joe Biden para América Latina. Dentro de los temas de la agenda está la crisis política en Venezuela. Esto lo dijo el medio local La FM, es una cita textual. Agregan que medios internacionales han definido este encuentro como una jugada diplomática clave en la que Estados Unidos está buscando la intermediación de Colombia para intentar el cumplimiento del acuerdo de Barbados. Bueno, 6.20 de la mañana, confirmado.com nos tiene que una vez más, los jóvenes, en este caso Nueva Esparta, exigen a las autoridades regionales del Consejo Nacional Electoral la instalación de centros de inscripción electoral en los sitios de mayor acceso para que cientos de nuevos electores puedan tener acceso al voto. Y si hablamos de jóvenes, podríamos hablar también de crisis universitaria. Y eso nos lleva al panorama de la educación en Venezuela, tal cual nos tiene que la Asociación de Profesores de la Universidad Central pide a las autoridades un diálogo en el que prive el entendimiento para realizar una correcta valoración de la actual crisis universitaria y evitar la aprobación de medidas disciplinarias abstraídas de ese contexto, ya que recuerdan que las condiciones de trabajo no están acordes con las labores universitarias. Los docentes consideran que los horarios laborales, la dedicación y la planificación deben ajustarse a las particularidades de cada facultad y escuela. De la misma manera, los docentes de la Universidad Central de Venezuela enfatizan que hacen los esfuerzos necesarios para mantener a la universidad abierta, promoviendo la defensa de la autonomía universitaria y la democracia también, pero recuerdan la necesidad de un presupuesto justo, salarios dignos, becas, servicios estudiantiles, condiciones de estudio y de trabajo adecuadas también. 621. El Comando Intersindical del Magisterio del Estado de Bolívar alertó sobre la nueva migración que se pretende realizar de la nómina de educadores activos de la gobernación al Ministerio del Poder Popular para la Educación. Esto lo tiene tal cual. El profesor Eradio Armario, coordinador del Comando del Magisterio y presidente de Sumaeres, advirtió sobre esta nueva amenaza de migración de nómina y manifestó el riesgo que existe de que se pierdan beneficios reivindicativos y contractuales de educadores, hasta ahora dependientes de la gobernación del Estado Bolívar. Los gremios y sindicatos del Magisterio manifestaron su preocupación frente al nuevo planteamiento que ejerce la Secretaría de Educación del Ejecutivo Regional cuando nuevamente anuncia la migración de la nómina de los docentes activos al Ministerio de Educación. 622. Hablemos ahora de salud. El doctor Andrés Sorzoni, médico, neumonólogo, especialista en medicina crítica, insistió en el uso de tapabocas como una barrera vigente de prevención no solo ante los brotes de influenza y casos de COVID-19, sino también como barrera de protección en medio de la llegada del polvo del Sahara al país. Esto lo tiene confirmado.com. Y en Mundo UR encontramos que la sociedad anticancerosa, en este caso de Huarico, aseguró que durante 2023 incrementó un 30% el número de atención de pacientes con cáncer de mama. Nosotros en la clínica tenemos una estadística en la que inciden más pacientes con cáncer de mama, cosa que es lamentable. Hay estadios de cáncer de un y medio o dos centímetros por ecografía, por mamografía. Se desprenden estos resultados. Esto lo dijo la directora de la institución, Marinela Bastidas. Por cierto, de alimentación estaremos hablando el día de hoy, cuando es a las 7.30 de la mañana, tengamos nosotros a la doctora Marianela Herrera, muy a propósito de la visita de autoridades en materia de alimentación de la Organización de las Naciones Unidas. Son las 6.23 minutos de la mañana. Permítame comenzar con el panorama económico. Mundo Huérrez nos tiene que el presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, Pedro Pacheco, insistió en que es necesaria la activación del financiamiento en el país. Un país que lamentablemente tenemos un índice de pobreza muy alto. La única forma de reducirlo es mediante la utilización del crédito. Por lo tanto, estamos conscientes que la reactivación del crédito es una necesidad y todos tenemos que trabajar en los distintos espacios, sector privado y público, para que eso se convierta en una realidad. Y el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Roberto Orte, informó que el desempeño del mercado inmobiliario en 2023 fue desigual. Las ciudades donde hay mayor dotación de combustible, mejor dotación de servicios de electricidad, hay mejor desempeño de la economía y, por ende, mejor desempeño del mercado inmobiliario. Y, evidentemente, ese mismo factor de servicio de combustible ha hecho que haya migración interna dentro del país hacia las ciudades donde hay mayor dotación de servicio de combustible. Hablando de combustible, descifrado nos tiene que el presidente de Petróleos de Venezuela y ministro del Poder Popular para el Petróleo, Pedro Tellechea, informó que sostuvo un encuentro de alto nivel con su homólogo Franklin Molina Ortiz, ministro de Hidrocarburos y Energía del Estado Plurinacional de Bolivia, con el objetivo de fortalecer las alianzas comerciales en el sector de hidrocarburos, específicamente en el área de gas. A través de su cuenta oficial, en la red social X Tellechea, señaló que esta reunión tiene como objetivo el fortalecimiento de las relaciones comerciales, igualmente consolidar las oportunidades bilaterales de negocio en el área del gas. Pero los operadores turísticos de Falcón esperan tener buena distribución de combustible para la temporada de carnaval. Es una nota de Mundo UR. El presidente de la Cámara de Turismo de ese estado, Richard Zambrano, afirmó que la temporada pasada la distribución de combustible en la entidad no tuvo problemas, por lo que esperamos que esta temporada también sea así. Recalcó que es importante aclararle a los turistas esta situación para que no se abstengan de visitar el estado ante la incertidumbre por el acceso al combustible. Cambiamos de tema, 6.25. El Nacional nos tiene que el Observatorio de Violencia LGTBIQ+, informó que el joven que posó para una sesión de fotos frente a la Basílica de la Chinita en Maracaibo, en Zulia, fue liberado y se encuentra con sus familiares. Marcos Caravello, de 26 años, fue detenido el fin de semana por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana por presuntamente posar con un atuendo indecoroso en la plazoleta de la Iglesia San Juan de Dios, la Basílica, el Monumento a la Virgen y la Iglesia Santa Bárbara en pleno centro de Maracaibo. El joven fue acusado de ultraje al pudor público, supuestamente la actividad, atentó contra las buenas costumbres y el orden familiar, de acuerdo con la minuta de la Policía Nacional Bolivariana. El Nacional nos tiene que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas detuvieron esta semana una pareja de jóvenes que asesinó apuñaladas a un adulto mayor en su apartamento en Caricuao, en el municipio Libertador de Caracas. El cuerpo de Luis Nieves Rodríguez, de 71 años de edad, fallado en el interior del apartamento, ubicado en el bloque 16 de la UD3 de Caricuao, luego de que su jefe contactara a familiares para notificarle que no había llegado a su lugar de trabajo. Y cierro con esta otra nota. También el Nacional nos tiene que la campeona nacional de taekwondo, Igmaris Fuentes, falleció el pasado 31 de enero en un accidente de tránsito en la autopista Francisco Fajardo, a la altura del centro Ciudad Comercial Tamanaco, en Caracas, cuando se trasladaba en una moto que contrató a través de una aplicación móvil. La información la confirmó la Federación Venezolana de Taekwondo en sus redes sociales y compartió un comunicado, citó parte de él. Nos unimos al duelo que embarga a todo el taekwondo guaireño por la partida física del atleta Igmaris Fuentes, quien fue atleta del estado La Guaira. A sus familiares, amigos y allegados enviamos nuestras más sinceras palabras de fortaleza en estos momentos. Eso reza parte del comunicado. Fuentes, estudiante de diseño gráfico y de 22 años de edad, falleció junto al conductor Kevin Alexander Rojas de 27, en este caso. Paz a su alma. 6.27 minutos de la mañana. Vamos a colocar algo de música para irnos al corte. Al regreso todo el panorama internacional y deportivo también. Vamos a comenzar con esto de Beach Boys, que ya por título, Kokomo. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. 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 ¡Gracias! 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 Es el equipo de resonancia magnética más actualizado de todo el país Un equipo que viene a transformar la experiencia del paciente con más espacio dentro de la cabina En un ambiente amigable Es capaz de acortar el tiempo que se pasa en el escáner Y reduce además el ruido ese tan particular de este tipo de equipos Eso, todo junto, disminuye la ansiedad natural por el examen Y reduce también el tiempo de espera por resultados Ah, y para el médico Representa un equipo que genera imágenes de altísima calidad De calidad excepcional Para citas información 999-0295 Urológico San Román Atención médica de avanzada al alcance de todos Y cierro este grupo de mensajes con este Crunch Es el Crunch de la Waffer de Renata Toda, toda, toda Venezuela sabe que la Waffer es de Renata ¿Por qué? Porque es la más rica, es la más crujiente Tiene cuatro capas de relleno y además en deliciosos sabores Vainilla, fresa, limón y chocolate Disfruta, comparte el Crunch de Renata Sin duda, la Waffer es de Renata Y la felicidad incluye a la Waffer de Renata Síguelos en arroba productos Renata Planeta de Naciones Internacionales Vamos a iniciar este recorrido el día de hoy martes Con los incendios forestales en Chile Vaya que tremenda situación, eh Allí en Chile El país de España informa que los incendios más mortíferos de la última década en Chile Han dejado hasta este lunes 122 muertos Una cifra que no ha dejado de aumentar desde el origen del fuego El pasado día viernes, solo 32 de las víctimas han sido identificadas por el servicio médico legal Y aún hay cientos de desaparecidos En CNN, leemos que familias afectadas por los incendios en Chile Piden apoyo a las autoridades ante la falta de víveres y la pérdida también de sus hogares Y también la página, la cuenta de CNN Nos informa que Anastasia Orellana Díaz, una niña de 14 años Fue reportada como desaparecida en los voraces incendios que afectan Chile Su hermano, Ariel Orellana, contó a CNN Que la está buscando luego de que hallaran los cuerpos de su madre Y la pareja de ella en la población de Pompeya Sur Sin embargo, no hay a la fecha indicios de la joven Estaremos haciendo seguimiento a esa situación allí en Chile Vamos a otras latitudes Pero para hablar ahora, en todo caso, de un tornado Se emitió una alerta de tornado para Miami Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos Una tormenta eléctrica severa capaz de producir un tornado Se localizó sobre Coconut Grove, cerca de Miami Moviéndose hacia el noreste a más de 60 kilómetros por hora Según dijo la Oficina del Servicio Meteorológico Nacional de Miami Adicionalmente, más de 7 millones de personas en el sur de la Florida Están bajo una advertencia de tornado A medida que un sistema de fuertes tormentas se mueve hacia el este A través de ese estado California, por ejemplo, para salir de Miami, de Florida Se ve azotada por lluvias potencialmente catastróficas este lunes Los científicos apuntaban a dos factores Que están potenciando las precipitaciones Y el poder destructivo de la tormenta de esta semana Que son la crisis climática y el fenómeno de El Niño Nos quedamos en Estados Unidos, pero cambiamos de tema El Senado de ese país ha presentado un esperado proyecto de ley bipartidista Para reforzar la seguridad fronteriza Se prevé que el texto sea sometido a votación a lo largo de la semana Pero las expectativas en torno a su aprobación son inciertas Dada la oposición de los republicanos de línea dura Y también de la facción más progresista de los demócratas Que ostentan la mayoría del Senado por un solo voto de diferencia Esto lo tiene el país de España Vamos a France 24 Allí leemos que el expresidente estadounidense Donald Trump Pidió el lunes a los republicanos rechazar un acuerdo bipartidista Este, al que acabamos de mencionar, del Senado Que canjea nuevas y duras medidas de seguridad fronteriza Por 60 mil millones de dólares en fondos para Ucrania Y otras prioridades de seguridad nacional F nos tiene que este 2024 La cantidad de migrantes que cruzan por la selva del Darién La peligrosa frontera natural entre Panamá y Colombia Aumentará hasta 20% Después de que el año pasado se registrara una cifra récord De más de 520 mil viajeros Según afirmaron este lunes las autoridades de Panamá La mala noticia es que ya en lo que va de año Llevamos 40 mil 739 personas que han ingresado por el Darién Lo más probable es que este año haya un número mucho mayor Que el número que tuvimos el año pasado Lo dijo la directora del Servicio Nacional de Migración Samira Gossaine Y así lo recoge F Gossaine especificó tras ser preguntada por este asunto Que el incremento de viajeros irregulares por la selva Puede ser de 20% dependiendo de muchos factores Que inciden en ella cita textual Mundo Guerre nos tiene Que el Contralor General de Colombia Carlos Mario Zuluaga Pidió a la ciudadanía mantener la calma Después de que el presidente Gustavo Petro asegurara Que hay una ruptura institucional en ese país El llamado que quizás desde la Contraloría hacemos es a respetar las instituciones El papel que desempeñan las instituciones Y por supuesto buscar canales de comunicación Que permitan resolver con el diálogo La diferencia a las interpretaciones que tenemos Sobre el comportamiento institucional Vamos a Argentina Presidente Javier Milei emprendió su segunda gira internacional Lo tiene la nación de ese país En un vuelo de línea El líder libertario partió a primera hora de la tarde Desde el aeropuerto Ezeiza rumbo a Tel Aviv en Israel Su primera escala de la gira que lo llevará a Roma en Italia Donde a comienzos de la semana próxima visitará también el Vaticano Para tener una audiencia privada con el Papa Francisco Después de las críticas que le rostró Ikea Y admitir ya además algunas diferencias desde hace tiempo Eso con respecto a Milei Ahora, el portavoz del gobierno argentino, Manuel Adorni Aseguró este lunes que la comida de los argentinos no está en discusión Y que los alimentos no son una variable de ajuste Luego de la petición de la Conferencia Episcopal Argentina Para que el Ejecutivo mantenga su asistencia a comedores sociales Efectivamente, la comida de los argentinos no está en discusión Y la comida, por supuesto, de los más necesitados De hecho, se acaba de firmar un convenio Entre la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello Y el secretario de la Niñez, Adolescencia y Familia, Pedro de la Torre En virtud a la asistencia alimentaria Cuando hacíamos el recorrido por los titulares nacionales Mencionamos a El Salvador, mencionamos a Nayib Bukele Revisamos la cifra más reciente del organismo electoral de ese país Pero hay más, Deutsche Welle nos tiene que el jefe de la diplomacia estadounidense Anthony Blinken felicitó este lunes a Nayib Bukele Por su victoria electoral como presidente de El Salvador En un comunicado, Blinken manifestó que espera trabajar con el mandatario salvadoreño Pero que Estados Unidos seguirá dando prioridad a la buena gobernanza La prosperidad económica inclusiva Las garantías de un juicio justo y los derechos humanos Eso, Estados Unidos Ahora, el gobierno alemán pidió al presidente salvadoreño, Nayib Bukele Que respete los derechos humanos en la lucha contra la criminalidad Un día después de las elecciones presidenciales De las que se atribuye ya la victoria Bueno, vamos a la Unión Europea El canciller alemán Olaf Scholz reafirmó este lunes su apoyo al acuerdo comercial Entre la Unión y el Mercosur Que conlleva perspectivas de crecimiento para Europa Alemania es un país que valora mucho el libre comercio con todo el mundo Creo que estamos todos de acuerdo en que necesitamos tales acuerdos Que tienen una gran importancia geoestratégica En este caso lo tomo de Deutsche Welle Ahora, Euronews nos tiene que Joseph Borrell insta a los países de la Unión A dejar de exportar armas y enviarlas a Ucrania Los Estados miembros deben detener temporalmente las exportaciones de armas a países distintos de Ucrania Lo ha asegurado Joseph Borrell Quien ha pedido a los gobiernos que tomen una decisión política Y refuercen el suministro de municiones a ese país Repito, Ucrania Por otra parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu Anunció que la guerra en la Franja de Gaza no terminará hasta la muerte de los dirigentes de Jamás Lo que aseguró llevará meses, no años Pese a nuevos combates en la zona norte y centro previamente bajo dominio militar El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez Está convencido de que se aprobará la ley de amnistía Y negociará para ello con Junts Y aunque no prevé cambiar el texto rechazado por el Pleno del Congreso No descarta una modificación de la ley de enjuiciamiento criminal En lo que se refiere a los plazos de instrucción Este es un titular de EFE Donde también leemos que ante el anuncio avanzado Por la Plataforma Nacional de Transportistas De sumarse de manera indefinida a un paro Para apoyar a los agricultores españoles en sus reivindicaciones El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente Injustificó esas acciones Desde la óptica del ministerio, la mía en particular Cualquier paro que se convoque en el sector de transportes en este momento Está absolutamente injustificado Lo voy a repetir Absolutamente injustificado Cierro con esta otra nota en este caso de Euronews Y es que el monarca inglés, el rey Ha sido diagnosticado de cáncer Según informan desde la Casa Real Carlos III ya ha comenzado con el tratamiento contra la enfermedad Buckingham ha lanzado un comunicado informando del Estado del Rey Y afirmando que espera volver a sus obligaciones públicas Lo antes posible Es una cita textual 6.42 minutos de la mañana Vamos a ponerle música al espacio Volveremos sobre los titulares deportivos Pero que bien cae esta hora Tears for Fears Y todo el mundo quiere gobernar el planeta Empezamos el año en su compañía Circuito Éxitos Caracas Maracay Puerto La Cruz Puerto Ordaz Marquisimeto El Vigía Guarenas Guatine Mérida Táchira Margarita Maracaibo Maturín Circuito Éxitos Melodías de siempre Sonidos En primera fila Margarita Maturín Mia En primera fila Y ¡Bien! Tu quieres! En primer guión El Vigía Margarita Mer wa Varjo Pero Volviendo Margarita Mas Y Sonidos ��이 Europe Con Enала Pan ¡Gracias! 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 Y les quiero hablar también en este punto de Plumrose Haciendo, además, un ejercicio de imaginación Ubíquese en el mercado El habitual Se acercan al charcutero ¿Cómo piden el jamón? ¿El más sabroso? ¿El de más calidad? ¿El más sano? ¿El más solidario? La verdad, si de calidad se trata el jamón, es Plumrose Si buscan el mejor sabor, el jamón es Plumrose Y si hablamos de la correcta alimentación de la familia y con eso no se juega, el jamón es Plum Rose, 70 años haciendo familia. Cierro este grupo de mensajes hablándoles de Café Amanecer, porque al levantarnos, el día realmente despega, comienza con un buen café, y yo con el mejor lo hago. Café Amanecer, que brinda ese sabor, ese aroma que realzan los atributos del grano venezolano. Ofrece una enorme variedad de presentaciones, desde el envasado al vacío hasta la de granos tostados gourmet, porque la calidad de nuestro café, no se negocia. Síguelos en redes sociales, arroba Café Amanecer, guión bajo. La gloria de competir. Deportes. Con Román Losinsky. 6.49 minutos de la mañana. Comencemos con fútbol. Una decisión del VAR, en el minuto 100, le dio este lunes a Venezuela, un agónico empate de penalti ante Argentina, en un partido caliente, que tuvo tres expulsados, y un gol en contra por cada equipo, en el encuentro que cerró la primera jornada, del cuadrangular final del Preolímpico Sudamericano, que se disputa en nuestro país, en Venezuela. Ahora, sobre fútbol, hay, por supuesto, algunos otros titulares el día de hoy. Hoy vamos a remitirnos a este, por ejemplo, de Meridiano. Dice, con fe e invictos, Venezuela saca un excelente resultado contra Argentina en la fase final. Pero si de otras latitudes hablamos, sin Mbappé y sin estadio. Lo tiene como titular ASS.com. La renovación de Kylian Mbappé y el Parque de los Príncipes son dos frentes que tendrá que abordar el PSG en los próximos meses. Puede quedarse sin ambos, sin el jugador y sin estadio, quieren decir. También, allí en A, si era titular hasta hace un instante, defensa, y se refieren a la defensa del Real Madrid, con fecha de caducidad. Y la imagen es la de Alaba y la de Rüdiger, juntos, en una misma fotografía. En marca, leemos, la Liga denunciará la agresión obscena a Ocampos ante la Fiscalía de Menores. Allí la fotografía que acompaña el momento. Tenemos en Sport las opciones preferidas para sustituir a Xavi. Y ahí aparece, por ejemplo, Rafa Márquez, el legendario jugador central, además del Barcelona Rafa Márquez y de México, por supuesto. Y en Mundo Deportivo vuelve a aparecer la imagen de Kylian Mbappé. Dice, los dos clubes que han dicho no a Mbappé, hablan del mercado de fichajes, y el alto salario que pide el francés es el motivo de que dos clubes de la Premier rechacen su posible fichaje. Vamos a ver, son el Liverpool y el Arsenal. Ahora, el tribunal que juzga al exjugador del Barcelona, Adán y Alves, por agresión sexual, le ha permitido declarar al final del juicio. Mientras ha rechazado las alegaciones de vulneración de derechos planteados por su abogado, el acusado estuvo asistido por su defensa desde el primer momento. Una alegación a la que se han opuesto tanto la Fiscalía como la acusación, que han resaltado que el daño de exposición mediática lo ha sufrido la víctima después de que la madre de Alves publicara en su perfil de Instagram no solo la identidad de la joven, sino también videos de ella. Ayer, varios medios deportivos españoles recogían parte de lo dicho por algunos de los testigos de este caso, repito, de Dani Alves. Seis, 51 minutos de la mañana, sobre béisbol. Tiburones de la Guaira de Venezuela reaccionó a tiempo este lunes frente a Naranjeros de Hermosillo de México para imponerse 6-1 y lograr su tercer triunfo en la Serie del Caribe. Aunque, vamos a ver, si revisamos el titular de la Major League Béisbol, encontramos Panamá se afianza como líder indiscutible. Los federales de Chiquirí volvieron a dar una gran demostración de béisbol para imponerse a los criollos de Caguas de Puerto Rico y avanzar a semifinales de la Serie del Caribe 2024. Cuatro partidos, cuatro victorias para el equipo de Panamá. Eso, repito, en la MLB. La Liga Venezolana de Béisbol Profesional dice que Tiburones despertó y retomó la senda del triunfo. Encontramos, por ejemplo, en líder que Panamá sigue invicto y está en semifinales. Federales derrotó a criollos, aseguró su pase a la siguiente ronda. Y Meridiano, como titular principal, Tiburones de la Guaira se reivindica con una imponente victoria ante Naranjeros. Había revisado yo cómo estaba la tabla. Mire, está Panamá en lo alto de la tabla, Venezuela a un juego, Puerto Rico a uno y medio, Aruba a dos, igual que República Dominicana, México a tres juegos y medio, y Nicaragua a cuatro. Hace ruido, ¿no? Ver a Puerto Rico, alejado de la parte alta, más a un República Dominicana de quinto. Torneos cortos que suelen dar sorpresas. Vamos a hablar de Fórmula 1. ESPN nos tiene que Mercedes tiene un asiento vacío para 2025 con la salida de Lewis Hamilton a Ferrari, y hay varios pilotos entre ellos, Checo Pérez, Fernando Alonso y Carlos Sainz, que podrían tomar ese lugar. Por otra parte, Williams presentó el nuevo diseño externo de su automóvil para la próxima temporada de Fórmula 1 en un evento de lanzamiento en Nueva York. El nuevo auto llamado FW46 hará su debut en la pista finales de este mes durante un día de filmación en Bahrein el 20 de febrero, víspera de las pruebas de pretemporada. La decoración presenta un nuevo acuerdo de patrocinio con la empresa japonesa Komatsu, que es un fabricante de maquinaria pesada utilizada para la minería, la construcción y la silvicultura. En el medio llamado Récord, leemos que la escudiría Red Bull ha iniciado una investigación interna respecto a acusaciones de conducta inapropiada en contra de Christian Horner, según informó el medio neerlandés The Telegraph. El jefe de Sergio Pérez y Max Vertappen fue señalado por un empleado, lo que llevó a la marca de bebidas energéticas a tomar medidas pertinentes y mesuradas para solucionar tema antes del inicio de la temporada 2024 de la Fórmula 1. La última nota es de ESPN, la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, por sus siglas, ha aprobado nuevas reglas que aplicarán en la temporada 2024 de Fórmula 1. Incluyen el uso de una unidad de potencia más con respecto a 2023, el formato de fines de semana Sprint y acordar el tiempo de activación del DRS en carrera de dos a una vuelta, lo informó la FIA en un comunicado. Esos cambios y algunos otros de orden financiero y administrativo quedan sujetos a que el Consejo Mundial del Deporte Motor los autorice el día 28 de febrero. Son las 6.54 minutos de la mañana. Creo que nos da chance de un par de canciones antes de plantear una. Planteamos lo que vamos a tener y despedimos con otra canción. Vamos a escuchar a Foreigner hasta ahora y eso fue ayer. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos Melodías de Siempre Sonidos en Primera Fila Entrear y hasta hoy. Todo el año. Todo el año. Jesus Gracias por ver el video. 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 Sonidos 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 sonidos